De nuevo he vuelto a soñar que te beso la boca El mismo sabor amargo, la misma mermelada mezclado con poca De nuevo he vuelto a soñar que te beso la piel El mismo sabor amargo, la misma mermelada La única es su calma, mami, que no empalaga Y yo te quiero tener más pa' acá, más pa' acá Te quiero llevar más pa' allá, más pa' allá Y es que yo solo quiero estar contigo Yo lo que quiero es mi futuro contigo, ma' Y yo te quiero tener más pa' acá, más pa' acá Te quiero llevar más pa' allá, más pa' allá Y es que yo solo quiero estar contigo Yo lo que quiero es mi futuro contigo, ma' Solo dime que sí, que hace tiempo que ando atrás de ti Si tú quieres más nos juntamos y nos brindamos la oportunidad de ser feliz Porque con la mente yo te hago el amor, pero sé que en persona se siente mucho mejor Esta es mi propuesta, no te ofendas por favor, vamos a portarnos mal hasta que salga el sol Y solo dime que sí, que hace tiempo que ando atrás de ti Si tú quieres más nos juntamos y nos brindamos la oportunidad de ser feliz De nuevo he vuelto a soñar que te beso la boca El mismo sabor amargo, la misma mermelada, mezclado con poca De nuevo he vuelto a soñar que te beso la piel El mismo sabor amargo, la misma mermelada, la única azúcar, mami que no empalaga Y yo te quiero tener más pa' acá, más pa' acá, te quiero llevar más pa' allá, más pa' allá Y es que yo solo quiero estar contigo, yo lo que quiero es mi futuro contigo Y yo te quiero tener más pa' acá, más pa' acá, te quiero llevar más pa' allá, más pa' allá Y es que yo solo quiero estar contigo, yo lo que quiero es mi futuro contigo, ma Es que si tú supieras que tenerte yo quisiera, pero no encuentro manera de romper esa barrera Hacerte el amor yo quisiera que completa mi afuera, solo si tú me entendieras, comprendieras y me dijeras Y solo dime que sí, que hace tiempo que ando atrás de ti Si tú quieres más nos juntamos y nos brindamos la oportunidad de ser feliz Y solo dime que sí, que hace tiempo que ando atrás de ti Si tú quieres más nos juntamos y nos brindamos la oportunidad de ser feliz De nuevo he vuelto a soñar que te beso la boca El mismo sabor amargo, la misma mermelada, mezclado con boca De nuevo he vuelto a soñar que te beso la piel El mismo sabor amargo, la misma mermelada, la única azúcar, mami, que no empalaga Y yo te quiero tener más pa' acá, más pa' acá, te quiero llevar más pa' allá, más pa' allá Y es que yo solo quiero estar contigo, yo lo que quiero es mi futuro contigo, ma' Y yo te quiero tener más pa' acá, más pa' acá, te quiero llevar más pa' allá, más pa' allá Y es que yo solo quiero estar contigo, yo lo que quiero es mi futuro contigo, ma' Tú sabes que tú eres la mujer de mis sueños Tú tienes que ser mía, ma' Nostra Nayo Dinero, poder y respeto Video City N-O-Z Entonces Apúntala Que no fuimos global Nayo Estudio ¡No!